¿Me explicas qué haces con otra en el cuarto? ¿Es ella? Sí, Lorena te presentó a Araceli. Ella es la presa. Lorena, por favor. No, tranquilo, chava. Mucho gusto. Yo soy Araceli Paniagua. Mejor conocida como la presa, la prostituta, la drogadicta y también la cantante. Tú escoges el que más te guste porque ninguno me molesta, ¿eh? Me da mucho gusto conocer a... la nuera. Cuídate de los celos, mi niña. Porque eso hace que a tu muchacho le crezca el pelo en la barriga y te van a matar las náuseas y los vómitos. Solo tienes seis semanas de embarazo. Todavía te falta mucho camino por recorrer y muchos kilos por encordar. Cuídate, chavita, Lore, Lore. Cuidadito con hacerle daño. Porque es como mi hijo, ¿eh? Te saco los cojitos. Ah. Recuerda que estuve presa por intento de homicidio. ¡Espesada! Ay, Lore, que lo puedo, ¿no has visto? Nada. No, 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 no Gracias por ver el video